Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió que que hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula 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 hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura como me castigue el movimiento lot of mercy, no tengas piedad ven agarrame por la jersey mami hice la tesis, saliste la macesi, eres la candidata para que sientas al presi muy exótica con la cadera biónica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica muevelo de aquí pa allá, muevelo de allá pa acá, me sube la citólica y me baja la diastólica y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, 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 rompe que rompe que rompele es que bailando te ve bien chula, este motor necesita ese cula, cula 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 hula 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 esa bomba tula 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 tiene muévelo, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos botella botella la juca busca la que ella esta seca, llena una bola de humo rompemos la discoteca, buscame cuca muñeca que yo no corro con feca, suelto la grasa pa la calle pa que se queme la manteca rompele, rompe que rompe que rompele, rompe que rompe que rompe le le dio a la batidora, terremoto, shakey shakey, tiene un paso hula hula y empezamos con el trap Sonido vieja escuela combinado con la nueva Esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla, eso es todo un evento Choca que choca, le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy Hula hula que Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos DJ que reto un beso bajo Calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo Cadera suelta, ya está bajo DJ que reto un beso bajo Calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo Cintura suelta, ya está bajo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Sigue, 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 sigue DJ Urba Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no se asome Que daddy a los nenes crudos se los come Ah, home, imparable Si, 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 si